¿Qué tal? Soy Madoc, la voz de los videos de Cinemacritic. Estamos hoy reunidos para la séptima entrega de Los EMA. Vamos a hacer un grupo de seis personas, los cuales vamos a leer la lista de nominados y decir quién es el ganador. Se presentan a continuación. Hola, yo soy Char, es mi nombre, no me apodo. Hola, yo soy Carla. Hola, soy Noé. Y yo soy Emilio. Y yo soy Ramón. Bueno, va a ser un gusto estar presentando a las mejores películas del año, según Cinemacritic. Gracias por estarnos acompañando en una séptima edición. Las diez películas que van a estar compitiendo por la mejor del año van a ser Animales Nocturnos, La Bruja, Donde Invadir Después, Dulzura Americana, La La Land, La Llegada, The Nice Guys, No es más que les viene el mundo, Sing Street y Yud. Aparte, los invitamos a que nos sigan en la dinámica del set. Donde cada vez que se diga la palabra EMA, vamos a tomar un shot. Entonces, vamos por unos grandes EMA 2017. ¡Woo! ¡Arrancamos! Muy bien, empezaremos con la categoría de guión adaptado. Como es tradición, siempre empezamos con las categorías narrativas. En guión adaptado tenemos denominados a Animales Nocturnos, escrita por Tom Ford. La Llegada, de Eric Heiserer. Y No es más que el fin del mundo, adaptada por Javier Dolan. Muy bien, chicos, no sé qué opinan de estos nominados. Son tres, conciso, como en otros años, con otras categorías. Sí, cuánta emoción. Sí, yo también estoy muy emocionado por saber quién va a ganar. El ganador a guión adaptado es para... ¡La Llegada! ¡Woo! Muy bien. Bueno, esta película está basada en un cuento corto. Que es prácticamente de lo mismo. Una lingüista que contratan para conocer la razón por qué unos serenígenas aterrizaron en la Tierra. Yo creo que es muy merecido este premio. El final es bastante impresionante. Digo, el puro final te cambia toda la perspectiva de la película sobre la línea de inicio-desarrollo final. Eso lo destruye totalmente a la película. Quisiera comentar más de eso, pero sería spoiler. Veanla si no la han visto. Muy merecido este premio. Bueno, sigamos con la categoría de guión original. Para guión original, desde allá, por Lorenzo Vigas, Lala Land, Damien Chazelle, The Nice Guys, por Shane Black y Anthony Bagarrossi. Sing Street, por John Cardney. Youth, por Paolo Sorrentino. Oh, muy buen acento italiano, Carlita. ¿Podrías leernos, por favor, el ganador a mejor guión original? El cual se encuentra en este sobre y no conocemos cuál es. Guión original, Lala Land. El lema va para Lala Land. Es un guión muy completo. Incluye no solamente la cuestión de argumentos, sino las letras de las canciones. Muy merecido este premio, diría yo. Sabíamos que Lala Land es una de las películas fuertes de esta premiación y ya lleva uno. Ahora vamos a ir con la categoría de premisa. Esto quiere decir un mensaje con el cual nos va a llamar la atención ver esa película. ¿Se los voy a leer? A Animales Nocturnos, en una triple narrativa, Susan lee un manuscrito de la novela de su esposo Tony, que habla de un crimen cometido a una familia, mientras Susan recuerda su pasado con el escritor. Muy interesante. Desde allá, Armando es un hombre mayor y pudiente que contrata a jóvenes de la calle para que se desnuden en frente de él. La langosta, en un futuro donde el gobierno ya no quiere que su población sea soltera, se crea un programa donde la gente sin pareja es enviada a un hotel en el que cierto número de días de seguir soltero se es convertido en animal. ¿Qué? ¿Qué? La llegada. ¿Qué? La lingüista Louise Banks es contratada para hallar la manera de comunicarse con una raza alienígena y conocer el motivo por el que está en ese planeta. Y no es más que el fin del mundo. Louise emprende un viaje para ver a su familia que no ha encontrado en 12 años, para darle la noticia de su inminente muerte. Háganos el favor de conocer al ganador, por favor, hermano. Claro que sí. El ganador de premisa es la langosta. ¡Uh! Es muy interesante cómo esta película moderna convierte un mito griego a algo más rebuscado. De hecho, la película termina siendo un poco fantasiosa, de humor negro. Y yo creo que esa pura mezcla hace que te llame mucha atención verla en el cine. Y ahora vamos con la cuarta categoría, la cual sería metáfora. ¿Qué es lo que nos queda de ver una película cuando salimos de la sala de cine? ¿Qué es lo que más nos pega? ¿Su intención nos quedó clara? ¿Cómo la ejecutó el cineasta? Eso es lo que premia esta categoría. Tenemos animales nocturnos. La creación artística como un medio de liberación, redención y venganza. La bruja, la maldad pura puede venir del lugar menos esperado. Dulzura americana, la juventud como una etapa caótica y libertina de momentos bellos. La llegada, el tiempo tiene más de una manera de interpretarse y vivirse. El demonio neón, la belleza es un don natural en una industria similar a un mercado de carne. Y el ganador, por el lema A, premisa, la llegada. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Ya no sé qué decir. Definitivamente, esa cuestión del tiempo, insisto, no puedo hablar mucho de esa película porque ya no la van a querer ver si no la han visto. Exactamente. Pero ver cómo de repente nosotros creemos que el tiempo funciona así y que haya una película que lo pueda destruir todo. No sé, Tarkovsky menciona que lo que hace distinto al cine de cualquier arte es el manejo del tiempo. Y yo creo que la llegada hace esto de manera espectacular. Muy merecido. Vamos con las siguientes categorías. No, no, desintonicen. Gracias. Gracias por ver el video.